Y esta va para todos los que les gusta el chumpe, pero no llores Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Y yo, yo que tanto lloré por tu desbord Y yo, yo que tanto te amé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte un desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo te adoraría Esa gitana lo ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Ahora me quieres, ahora me extrañas, yo te abandono pa' estar parejo Y yo, yo que tanto lloré por tu desbord Y yo, yo que tanto te amé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte un desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y yo, yo que tanto te quise en la vida